Bueno, ya hago contacto con Itzel Cruz, reportera de NMAS, nos tiene información sobre el hallazgo de un cuerpo de un hombre en una camioneta en la Alcaldía de Iztapalapa. Itzel, adelante, buenas tardes. Gracias, Noelia. Buenas tardes. Lo que empezó como el reporte de una persona sin vida dentro de una camioneta frente al 1377 de Plutarco Elías Calles, entre los límites de las alcaldías Iztapalapa y Benito Juárez, se ha convertido ahora aquí en la colonia Prado Hermita en el intento de rescate de su mascota, un perro pastor alemán que continúa a bordo de esta camioneta que estamos observando en imágenes de Erick Pérez, una camioneta con placas del Estado de México. Te cuento rápidamente la historia, Noelia. La persona de entre 60 y 70 años vivía a bordo de esta unidad. Desde hace varios años los vecinos de la colonia lo ubican. Él paseaba con su perro constantemente y el día de hoy lo encuentran sin vida. Se encuentra la unidad de servicios periciales de la Fiscalía Capitalina realizando las diligencias correspondientes para determinar la causa de muerte de este hombre. Se piensa que pudo haber fallecido por enfermedad, pero ahora han llegado unas veterinarias al punto para intentar sacar a este perrito de la parte trasera de la cajuela. Ahí se encuentra, no les han permitido que lo rescaten porque están esperando la llegada de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para ver si logran concretar este rescate. Hasta que no llegue la brigada van a saber las veterinarias si se lo pueden llevar o no. Buenas tardes, ¿me regalan su nombre? Estamos en vivo para Foro TV. Hola, buenas tardes, Verónica Delgado. Verónica, ¿ustedes buscan rescatar al perrito, llevárselo con ustedes? Nosotros buscamos hacer el manejo, ya que sabemos que es un perrito muy, muy agresivo, entonces estamos viendo la posibilidad de que, pues bueno, puede estar bien. ¿Esperan la llegada de la Brigada de Vigilancia? Sí, y también tenemos aquí a Rescate Animal, que es, bueno, es amigo mío y le pude llamar, pero necesitamos, me parece, que llegue Brigada Animal. Muchas gracias, Noelia. De lo contrario, de no poderse rescatar el perro pastor alemán, se van a llevar la camioneta, la van a trasladar al Ministerio Público con todo y la mascota a bordo. El reporte que tenemos, desde la colonia Prado, ermita límites de las alcaldías Iztapalapa y Benito Juárez. Lamentablemente, un hombre pierde la vida a bordo de esta unidad y ahora buscan rescatar a la mascota, a su compañero. Bien, Itzel, pues vamos a estar muy pendientes, pues de cómo se desarrollan las cosas respecto a este caso. Ojalá puedan rescatar al CAN. Gracias por el reporte.